Buenos días, me siento aquí como un poco responsable con tanta gente delante. Gracias por venir, parece que esto tiene tirón, es un tema que parece que interesa y sobre todo gracias a los hombres que habéis venido, porque parece que esto como si solamente fuera un tema de mujeres. La brecha se produce y efectivamente las sufridoras somos las mujeres, pero en esto tenemos que trabajar juntos porque evidentemente... salario igual por trabajo de igual valor. Esto es tan etéreo que cuando metes el Zoom es cuando dices quién es el que dice, cuánto vale qué. Entonces parece que está todo bien definido, pero a lo mejor no es tanto. Yo os cuento que trabajo en Mutualia y quiénes somos en Mutualia, pues es una mutua colaboradora con la seguridad social, concretamente en el País Vasco es donde más tenemos más incidencia, tenemos un 42% de cuota de mercado. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Me gusta comentar esto porque yo creo que hay una idea errónea de lo que somos las mutuas y lo que hacemos es gestionar dinero público y por la cuenta que nos tiene hay que gestionar bien, porque es dinero público y es de todo el mundo. Y no obtenemos rendimientos porque todo lo que al final del ejercicio revierte de nuevo a la seguridad social. Así que por esta parte me gusta aclarar que somos una empresa privada que gestiona dinero público y que cada vez somos menos privados porque con las leyes, digamos al trabajar con presupuestos generales del Estado, tenemos totalmente pautado lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer. En principio somos una entidad ya con muchos años de existencia y decimos saludables porque ya con 116 años parece que hemos sobrevivido y por una parte decimos que adelante podemos seguir otros 116. Pero para eso tenemos que hacer, digamos, adaptaciones continuas porque los tiempos cambian. Tenemos una misión, ¿no? La misión es la que todas las mutuas, en principio colaboradoras con la seguridad social, tenemos en común, como digo, es sin ánimo de lucro y lo que atendemos son los servicios sanitarios y prestaciones de diferente índola que cada vez nos están atribuyendo más. También promocionamos la cultura de la prevención, como no podía ser de otro modo. Pero claro, esto que todo el mundo hace, porque todas las mutuas tenemos que hacer, porque tenemos un mandato, lo podemos hacer de una manera o de otra. Lo podemos hacer, en nuestro caso, aplicando un modelo de gestión avanzada, que sobre todo tiene en cuenta a las personas y esto es lo que nos ha permitido involucrarnos en este mundo de la igualdad. Así que, aunque tengamos que trabajar en una determinada dirección, nadie nos va a decir cómo y lo hacemos de la mejor manera posible para las y los trabajadores que desarrollan la tarea en la empresa. Tenemos, además, una visión y queremos ser una mutua eficiente, o sea, que no desaprovechamos, que no desperdiciamos. Que, además, estamos orientadas a nuestros clientes, que trabajamos por gestión avanzada, que confiamos en el compromiso de las propias personas, que queremos fomentar la innovación. Y ahí, en el campo de la innovación, pues siempre tendemos a pensar que se innova con nuevas tecnologías, maquinarias... Bueno, nosotros innovamos con esto. Hemos conseguido el distintivo de igualdad en la empresa, que nos ha otorgado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estamos dentro del proyecto de Más Mujeres y Mejores Empresas, que ha presentado muy bien Ángel. Hemos firmado el Charter de la Diversidad, porque nos permite analizar más allá de lo que puede suponer una ley de igualdad. La diversidad incorpora, además de hombres y mujeres, diferentes edades, diferentes culturas. Y, bueno, es una visión mucho más global. Y, además, somos una empresa certificada FR, empresa familiarmente responsable. Y creemos que esto es el punto de innovación. Cuando ya no gestionas y haces lo que hace todo el mundo, sino que dices, lo voy a hacer en esta línea y, además, salgo para que alguien certifique si estoy cumpliendo lo que digo. Porque los mensajes, el papel lo aguanta todo. Pero cuando tienes que demostrarlo, tienes que aportar algo más. Y, además, tenemos unos valores. Digamos que el modelo de gestión avanzada, una de las cosas que incorpora son los valores en la organización. Los que están más en grande son los que finalmente hemos conseguido definir como que son esos con los que nos vamos a guiar. ¿Cómo se obtuvo los valores? No es que un día fue la dirección y dijo, vamos a trabajar con estos valores. Se hizo una presentación del plan estratégico, del último plan estratégico 2015-2017. Y en el propio evento de presentación se hicieron grupos de trabajo de manera que las 650 personas de la empresa tuvimos oportunidad de exponer ¿Cuál es? Tú quieres trabajar en esta empresa, vienes todos los días y qué te gustaría, qué valores te gustaría que predominaran. Entonces, se fueron poniendo en común y luego se asociaron. Finalmente, los que más se repetían eran estos que están en grande. ¿Esto qué quiere decir? Que como hemos participado todos, pues ahora ya es una cosa a la que nos comprometemos cada cual. Porque has tenido tu oportunidad y has llegado a estas conclusiones y a partir de ahí, digamos, ya estás como comprometido directamente. Seguimos con nuestros, digamos, sellitos en los que nos metemos para innovar. ¿Qué hitos tenemos en materia de igualdad en Mutualía? Empezamos en el 2007 porque fue cuando salió la ley. Era aquello de, bueno, sale una ley, ¿qué hacemos con esto? Y se constituyó la Comisión para la Igualdad. En el 2008, firmamos el primer plan de igualdad, pues la constitución de la Comisión fue en octubre de 2007, ¿no? La ley había salido, no sé, por marzo, por ahí, no me acuerdo. Bueno, en el 2007, en octubre, constituimos la Comisión para la Igualdad, que está formada por la empresa y por toda la representación sindical. Y para el 8 de marzo, dijimos, fecha, para el 8 de marzo tenemos que tener el plan de igualdad. Bueno, empezábamos de cero y aquello era de ensayo y error, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y lo que hicimos fue mirar quién tenía plan de igualdad y observar qué estaban haciendo en otras organizaciones. Casualmente, el plan de igualdad en el que nos fijamos para redactar el nuestro fue el del Banco Sabadell y hoy estamos aquí, en esta mesa, Banco Sabadell y Mutualia. O sea, que hemos cerrado el círculo. Me gusta mucho poder decirlo públicamente porque de eso se trata, ¿no? De poner en común y luego, pues, cada cual ir haciendo, no sé, adaptándolo, ¿no?, a sus necesidades. Entonces, en ese plan de igualdad, bueno, pues, sobre todo, como estábamos empezando, ¿qué había que empezar a hacer? Sensibilizar. Entonces, digamos que focalizamos ahí. Para el 2009, como el primero había sido así un poco de foco al 8 de marzo, bueno, en el 2009 ya elaboramos el segundo plan de igualdad y en ese momento entra a formar parte del plan estratégico. Quiere decir, no es un plan de igualdad porque la ley me obliga y entonces ahí en un rincón hay unos que se dedican a hacer el plan de igualdad, cumplo con la ley y punto, sino que empieza a tener presencia en la organización. Y aprovechando que a cada tres años renovamos plan estratégico, dijimos, bueno, ahora nosotros hacemos este plan, lo alineamos con la estrategia y le concedemos la misma validad tres años. De manera que, en este caso, nos guiamos por la promoción y selección. En el 2011, pues ya íbamos caminando y nos presentamos al distintivo de igualdad en la empresa que nos otorgó el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Bueno, de verdad que a mí me ha parecido esto un… O sea, creo que fue como la guía que nos ha permitido después ir ampliando y mirando a otros sitios, pero este fue bastante importante, ¿no? En el 2012 firmamos el tercer plan de igualdad. Como había renovación de plan estratégico, pues vamos acompasando, porque nosotros ponemos objetivos en el plan de igualdad que van alineados y van en el plan estratégico y ahí tenemos que ir cada año dando cuentas al final de cómo vas con el cumplimiento. En este tercer plan de igualdad, bueno, pues nos metimos en la historia de la flexibilidad y la conciliación, porque justamente en el 2013 fue cuando nos hicimos empresa certificada en Empresa Familiarmente Responsable. En el propio 2012 nos presentamos como entidad colaboradora de Macunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, como aquí el Instituto Vasco de la Mujer, que ellos también hacen como una especie de distintivo, pero a nivel local, el País Vasco. En el 2013, como os he dicho, ya nos dieron la certificación, que es una certificación que se audita, es una norma, y por eso digamos que fuimos como, estábamos bastante bien posicionados ya desde que nos presentamos al distintivo, porque es exigente, pero al mismo tiempo, digo exigente en el sentido que te obliga a ordenar una serie de conceptos, lo cual está muy bien, y eso nos fue dando como mucha marcha para seguir caminando, y vamos, y ahora esto, y ahora esto, y con esto vas ampliando, y de verdad, yo así en general, y no sé si lo digo después, en todo este recorrido, lo que yo veo es que el principio es porque hay que cumplir una ley, y ahora estamos como, ah, pero existe una ley, es que, ¿qué más nos da? La ley es un mínimo, estamos en otra onda. Y finalmente en el 2015, con nuevo plan estratégico, tenemos nuevo plan de igualdad, y en este caso hablamos ya la flexibilidad, ya está llegando a unas cotas ya de, eso sí que es innovar, y por supuesto la brecha salarial. ¿Y por qué empezamos a hacer un plan de igualdad? Bueno, un poco por las expectativas de las personas, porque sale la ley, entonces, y porque efectivamente nos damos cuenta de que no se está teniendo en cuenta, ni reteniendo el talento de las mujeres, que en nuestro caso éramos un 70%, así que estábamos no siendo demasiado eficientes, obviando que teníamos un 70% de mujeres, y sin embargo, ¿y qué metodología hemos utilizado? Bueno, pues, bueno, cuando empezamos, digo, que empezamos de cero y tal, y estábamos allí todos los sindicatos y la empresa, fue Comisiones Obreras, casualmente, que nos presentó una herramienta que nos vino muy bien, porque estaba totalmente adaptada a nuestro convenio de seguros, y era meter los datos y se nos ponía. Hicimos el diagnóstico, el plan, seguimiento, evaluación, negociación y difusión. Bueno, ¿en qué hacíamos el diagnóstico? Pues en todos los puntos que la propia ley marcaba. Analizamos cada uno de estos y veíamos las desigualdades de género se producían por menos empleo más precario, menor salario, menores posibilidades de promoción, y, bueno, teníamos este punto de la conciliación de la vida familiar que ha venido a meter otra vez a las mujeres en casa. Está muy bien la conciliación, porque como solo concilian ellas, ellas se van, ellas piden las reducciones de jornada, y, bueno, volvemos otra vez a crear más diferencias. ¿Cuáles eran unos de los factores que se veía? Pues siempre estábamos con la antigüedad, tamaño de la empresa, todo esto importa, claro, no es lo mismo una empresa que otra, ¿no? Y sobre todo en una empresa antigua como era la nuestra, primero solo había hombres, cuando entran las mujeres, entran pues a limpiar, a ser secretarias, y, bueno, hasta que llegan a puestos, pues en Mutuale también existe brecha, ¿no? En el plan de igualdad es lo que hemos decidido. Definir todos los conceptos salariales, los históricos, porque había gente que tenía IA y, claro, antes se daba esto, ahora ya no, entonces antes eran hombres y ahora las mujeres cuando llegan ya no lo tienen. Esto es todos los días. Analizar qué causas hay para que haya diferencias e intentar corregir. Pero, bueno, como al que gana más no le puedes quitar el salario y al que gana menos tampoco tienes partida presupuestaria para aumentar, bueno, pues tienes que ir agudizando el ingenio para ver cuando se produce el relevo como compagino. Veníamos teniendo una media de brecha salarial en los diferentes años sobre estas, en el último renovación del DIE que hemos tenido que separar, siempre la brecha salarial se produce más en los puestos altos. Hay más brecha que en los bajos. Y en esta diferencia la hemos conseguido gracias a que, como decíamos, ha habido cambio organizacional, se ha jubilado mucha gente, casi todos hombres que eran los más favorecidos, hemos cambiado de dirección-gerencia, ha habido cambios en las direcciones de proceso y afortunadamente estaba yo allí. Porque ahora, cuando se recambia, dice saber cuántos tenemos aquí y ahora mismo estamos, hay un comité de dirección paritario, estoy dentro del comité de dirección para decidir, es decir, no es que, bueno, ya hace el plan, sino que estamos allí y cada vez que se produce un movimiento, oye, una cosa es lo que hemos heredado y otra cosa es, vamos a seguir replicando lo mismo. Esto ha sido un punto fabuloso. Esta era la herramienta que os digo, aquí lo que aparece en rojo es, ojo, aquí hay que meter el zoom en el amarillo, bueno, pues está por encima. Fijaos cómo estaba distribuida en aquel momento la población. Éramos un 68% mujeres y un 31% hombres, ¿no?, del total de la plantilla. Y cuando veníamos a cómo estaban distribuidos los cargos, había justamente el inverso. Había un 77% de hombres en la dirección y un 22 y pico por ciento de mujeres. Bueno, por esto viene bien hacer el diagnóstico, porque te da una foto y dices, bueno, pues igual es tiempo de hacer algo. Y como os digo, esto fue en el año 2007 y ahora estamos ya 50-50. A mí me parece un logro, empezamos luego con dos niveles de dirección y en el primero estaba todavía escurado, en el segundo empezamos a igualar, ahora estos dos se han juntado, con la nueva ley de mutuas ha habido cambios organizacionales y estamos un 50-50. Aquí eran las, cómo se comportaba la contratación, porque claro, tienes que ir mirando cómo, si sigo introduciendo a hombres en puestos de dirección y a mujeres en puestos de limpieza, esto es lo que sigue perpetuando, ¿no?, la desigualdad. Entonces, cuando mides, como decía, lo que se mide se mejora, si no, no sabes ni que existe. Pues fuimos analizando por años y cambiamos mucho de que al principio en los grupos más altos se contrataban muchos hombres y fuimos cambiando la tendencia, pero para esto lo analizábamos. Hemos hecho un procedimiento de selección que están involucrados los sindicatos y la empresa, hemos implantado una acción positiva para que en aquellos puestos en los que hay menos mujeres se les da 5 puntos sobre 100, seguramente podríamos, no tengo tiempo, podríamos hablar de esto, porque seguro que hay gente que no está de acuerdo. Hacemos formación y medimos cuántas horas de formación, cómo está distribuida. Tenemos establecidas una serie de medidas de conciliación y vemos quién las coge, cuántas las coge, cuántas cogemos. Sobre todo hablábamos de la flexibilidad, siempre que el servicio lo permita, aunque no esté recogido ni en convenio, ni en ley, ni nada. Hacemos, digamos que estamos potenciando la conciliación a un nivel de corresponsabilidad, y aumentamos algunos días, favorecemos, pero sobre todo me gusta este, que le damos cuatro semanas más al señor cuando comparte de las 16 semanas con la mujer el permiso de maternidad, porque mientras el gobierno no nos dé más permisos de paternidad, pues bueno, hay que repartir lo que hay. Y es la manera de involucrar a los hombres desde el minuto cero. Y esto lo da la empresa a su cargo. Trabajar en favor de la igualdad es que es un cambio de mentalidad. Estamos aquí un poco para ver lo que decía él, también sensibilizamos, oímos y tal, pero para que haya otra mirada y cambiemos un poco la respuesta. La respuesta es para todos los días y para todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres, por eso felicito que haya hombres, que normalmente en estos foros siempre me encuentro solo con mujeres, que es un hecho diferenciador y que hay que valorar todas las políticas de igualdad, de conciliación y de todo. No podemos prescindir de las mujeres, evidentemente, entonces hay que ser eficientes y utilizar su talento. Estamos recorriendo un camino, el diálogo es importante y ni tan siquiera fue negociado, fue acordado. Y a mí me gusta trabajar en estos términos. Cuando nos ponemos a negociar, estamos uno en frente de otro. Cuando acordamos, lo que hacemos es poner sobre la mesa y llegar a acuerdos. En este sentido, yo estoy muy contenta porque de la empresa solo estamos dos en el comité y, sin embargo, el resto son representación sindical. Y, bueno, hemos conseguido llegar a ese tipo de relación, que también me parece innovación, porque los tiempos cambian y no podemos estar todo el tiempo aplicando la misma política. La ley es una oportunidad, nada más, el punto de partida, pero como os digo, yo me olvido de la ley. El tiempo no lo corrige, por eso hay que… acciones positivas, hay que empujar, hay que seguir haciendo. Y por eso viene bien diagnosticar, actuar, revisar, ver que la cosa avanza, en nuestro caso ha avanzado. Utilizamos políticas flexibles, tanto temporales como espaciales. Aquí estamos generando una menor brecha cuando las personas, que casi siempre son mujeres, reducen la jornada, si pueden hacer trabajar desde sus domicilios. Esa parte de reducción que normalmente se hace a costa de su salario, lo que se hace es que la hagan desde su domicilio, conectándose con los servidores, en aquellos puestos en los que se puede. ¿Qué hemos conseguido? Pues que las mujeres sigan activas, pero que lo hagan de distinta manera y no pierdan su relación con la organización. Fomentamos la corresponsabilidad. Todo el tiempo estamos diciendo que la conciliación no es una cosa de mujeres y con hijos. La conciliación es para todo el mundo que tenga descendientes, ascendientes o intereses culturales. Y se quiere ir a una ópera a Nueva York y dice, me voy tres días. Reflexiones para compartir. Pues que en un contexto de crisis y como tenemos problema de dinero, nosotros echamos mano de la flexibilidad, que es un salario que se dice emocional. Pues vamos a ver. Si con el mismo coste puedo, digamos, organizarme de otra manera y todo el mundo está contento, eso vale más que 50 euros más. Con las nuevas medidas tenemos otro tipo de relación, que esa es nuestra razón de ser. Por supuesto es un elemento de justicia. No sé por qué nos reunimos tanto. ¿Por qué analizamos tanto los datos? Estamos hartos de saber los datos. Que si hay un 17% de brecha, que si cuando hay más mujeres en la dirección se sabe que se gana más. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y además es que es de justicia. Es que ¿quién ahora quiere, levanta la mano y dice, pues no, no estoy de acuerdo? Pues no, pues vamos a hacer algo. Es solo por esto. Y además esto beneficiaría no solo a la gente que está, digamos, en una situación de desamparo, de desigualdad, sino que es para toda la sociedad. Si cada empresa, cada persona, cada tal, aplica, digamos, cómo estoy, qué estoy haciendo aquí, en qué punto estoy, es que al final eso va creciendo. Esta es nuestra comisión para la igualdad. Os quiero enseñar que tenemos un montón de sindicatos y a veces no es fácil ponerse de acuerdo, lo sabéis. Pero os quiero decir que como novedad y como innovación estamos llegando a acuerdos. Y esto ya me parece un puntazo. No sé si me he pasado. Creía que no tenía nada que deciros, pero no sabéis la de cosas que me dejo en el tintero. Podéis contar conmigo cuando queráis. Gracias.